En Ciudad Real, la mayoría de los encuestados llevan bien controlados sus niveles de tensión. Sí, normalmente sí, sobre todo porque a veces suelo tenerla más bien baja, entonces además estudio enfermería, entonces es importante realizarse un control periódico aunque una persona se encuentre bien para saber cómo tiene sus niveles normales. Sí, yo lo tengo en cuenta, sí. Soy hipertensa pero controlada. Sí lo sé porque tengo un tensiómetro en casa, porque tuve un problema y me lo controlo pues cada semana. Tengo la tensión muy bien baja y luego después controlada. O sea que yo no necesito tomarme pastillas, él sí. La tensión sí, la tensión sí, y eso me lo controlo. Tomo una pastilla diaria y ya está. Aunque siempre hay quien no se la suele medir con regularidad. No, que va, que va. No, no me la toma a menudo. Según un estudio publicado en la revista Hipertensión y Riesgo Vascular, más del 80% de los pacientes hipertensos consideran que el tratamiento puede llevar a una curación completa, pero están equivocados. El problema es crónico, aunque sí se puede mejorar la calidad de vida. Los baremos no lo sé, pero sé que tienes que llevar una vida sana, hacer ejercicio, llevar una dieta y yo creo que eso ayuda mucho a no tener hipertensión. El 65% de los encuestados en el estudio nacional tampoco sabe cuáles son las cifras normales de presión arterial ni los valores a partir de los cuales se diagnostica la hipertensión. 12-7 siempre se dice porque es siempre la mitad de la máxima más uno. Entonces se supone que siempre 12-7 sería lo ideal, más o menos. Por todo ello, es importante revisarnos la tensión con regularidad y acudir al médico en caso de dudas por si necesitásemos incluso tomar medicación. Gracias por ver el video.